y con su reunión de nuestros amigos espero que me consenso que la escuela muchas veces que este evento no tiene más idea pueda hacerse algo más y cada uno de los humanos agradecería a todos los estudios y a todos los profesores que nos llamaron a compartir este evento esta semana y es importante con todos que tenemos en sus sesiones y de este evento algo muy importante para todos muchas gracias gracias Sebastián gracias Sebastián muchas gracias